Música Gracias a campañas como esta, la sociedad conoce mucho mejor que es la esclerosis múltiple y es mucho más consciente de que suponer tener esta enfermedad, lo cual contribuye a que las personas afectadas se sientan mucho más atendidas y arropadas. Gracias, contamos aquí hoy con el apoyo de nuestros neurólogos especialistas en esclerosis múltiple, el doctor Alfred Antigüedad, jefe de servicio de neurología del Hospital de Basulto y la doctora Mar Mendive, responsable de la unidad del Hospital Universitario de Cruces. Os expresamos nuestra sincera gratitud a vosotros y al resto de vuestro equipo por el constante trabajo y dedicación, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas con esta enfermedad neurológica incurable, que como ya sabéis es la segunda causa de discapacidad entre las personas jóvenes, por detrás de los accidentes de tráfico y de la que cada cinco horas se realiza un nuevo diagnóstico. Gracias también por acompañarnos, a todos nuestros amigos, grandes colaboradores, personas conocidas de nuestra sociedad, patrocinadores, políticos, voluntarios, medios de comunicación y a nuestros trabajadores, como no. Pero sobre todo gracias a todas las personas que estáis ahí y sin cuya participación todo esto dejaría de tener sentido. Os animamos a mojaros durante la jornada de hoy como una manera divertida y refrescante de solidarizarse con los afectados de esclerosis múltiple. Gracias. 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 Gracias por ayudarnos a hacer que nos mojemos, que nos mojemos por las cosas que son importantes para Vizcaya, para los vizcaínos y vizcaínas. Es mojarse por lo que afecta a todos, a otros, a uno de cada mil en este caso, porque la esclerosis múltiple afecta a uno de cada mil vizcaínos, a uno de cada mil vascos y vascas, y eso nos afecta a todos y tenemos que mojarnos todos. Por eso la Diputación Federal de Vizcaya, hoy aquí en representación suya estoy yo, pero hay más directores y directoras acompañándonos y nos queremos mojar por esos vizcaínos y esos vizcaínas. Y el segundo mensaje y último mensaje es que tenemos que visibilizar que esta realidad existe, que la esclerosis múltiple existe y que vamos a luchar contra ella mojándonos, mojándonos por la investigación, con los doctores, con los profesionales que están junto a las personas afectadas y con la fundación y todos sus asociados. Una vez más nos juntamos instituciones, representantes políticos, profesionales, que se nos han puesto en la última fila pero son muy protagonistas, familiares, amigos y enfermos. Al final lo más importante es la visibilización, todos juntos y el apoyo a una enfermedad grave y que sin duda mejora con el apoyo de todos. Año a año vemos que cada vez hay más esperanza, los tratamientos son mejores, hay nuevas líneas de investigación y la esclerosis múltiple a través de los secretos, a través de los profesionales, pues va a ir cada vez en una línea de mayor afectación de las personas y de mayor clima de vida, que yo creo que es lo más importante. Por nuestra parte, seguir brindando el apoyo de nuestra derecha en lo mejor que tenemos, que son los profesionales, los médicos, las enfermeras, las asociaciones, el conjunto, porque sea lo que es la senedad, es un trabajo en equipo. Continuar brindando también, como no puede ser de otra forma, el apoyo del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y agradecer la enorme labor que la Fundación Eugenia Pazza viene desarrollando en estos años. Gracias. 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 Y que el baño, al que os animamos, sin duda, que el baño sea sin duda favorable y nos ayude a trasladar y trabajar en esta clave de sensibilización. 20 grados, hoy lo hemos puesto calentita al agua, el año pasado ha estado un poco más, pero hubo quejas, así que hemos subido un poco el termómetro. 20 graditos, así que, por la toma en la piedra. Moran a su�ga y sobre el sector. Sargán el 정부. Volta a verlo. Gracias. Al no lezbo... Estoy rec impactsando. ¡Sero, estoy participando! Estoy también muy bien. Siempre entonces. Com vaya siempre. umi. Uestradiz Chelsea por yani. ¡No valguien! ¡Ay, pico! ¡Ay, pico! ¡Ay, pico!